La unión de la diversidad de decenas de miles de mujeres pintó de morado las principales avenidas de Guadalajara. En la jornada de marchas por el Día Internacional de las Mujeres salieron juntas a exigir las agendas pendientes, seguridad para vivir y en el transcurso hacerlo libres de todas las violencias, porque ahora mismo se cometen en promedio 11 feminicidios al día en México y el 95% quedan impunes. También porque acabe la discriminación que se agrava cuando se atraviesan el clasismo, el racismo o la identidad de género. En el paso de la marea morada se imprimieron consignas llenas de dolor y rabia, pero también de esperanza por la fuerza y determinación con la que caminaron todas desde el centro de Guadalajara hasta la glorieta de las y los desaparecidos, acompañadas por el mundo de las danzantes, la batucada, las carreolas, las duras e ingeniosas pancartas y las gargantas a máxima capacidad que exigían el freno a la justicia patriarcal, la violencia obstétrica, la violencia vicaria, la violencia a las infancias, el derecho a la decisión reproductiva y muchas otras cuentas pendientes. La ruta tomó la avenida Juárez. Ahí localizaron una sede de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la UTEJ, casa de estudios que fue escenario de un doble feminicidio apenas dos días antes del 8 de marzo. La rabia colectiva por lo endeble de la garantía de vida para las mujeres destrozó su fachada. En el destino de la marcha que convocó la colectiva Yo Voy 8 de marzo se leyeron pronunciamientos de las madres buscadoras, lucha determinante en el Estado con más personas desaparecidas del país. También de las colectivas feministas que este año dedicaron la protesta de las mujeres al acto de florecer desde las resistencias, un reconocimiento a sus luchas sostenidas y un recordatorio de lo que queda pendiente por reclamar y por conseguir. A esta marcha no faltó Rosa María González Carranza, feminista pionera en la convocatoria de las primeras protestas de mujeres en la ciudad. Se dijo emocionada por ver el avance de la unión de todas. Pidió que la ética feminista se imponga a toda acción. Las mujeres de aquí para adelante, la historia de las mujeres es otra. Y considero que me siento con mucha satisfacción y siento que ya me puedo ir de este mundo. En Guadalajara hubo otra marcha de miles de mujeres que culminó en el puente Matute-Remus en medio de vías de alta velocidad que nunca habían atestiguado una protesta morada. También hubo marchas en las principales regiones de Jalisco y las ciudades del país, donde hubo represión en al menos los estados de Zacatecas, Nuevo León, Colima y Mérida.